¿Quién amó más que nosotros? ¿Quién del placer se hizo esclavo? Nosotros fuimos los locos Nosotros enamorados Noche a noche al cielo pido Que nos perdone y nos cambie Y después de tantos rezos Voy enseguida a buscarte La gente que nos critica La gente que nos murmura Son gente que desconoce Del gran amor su dulzura Sabor ha prohibido tiene El calor de nuestras citas Sabor ha prohibido saber Los besos de tu boquita Noche a noche al cielo pido Que nos perdone y nos cambie Y después de tantos rezos Voy enseguida a buscarte La gente que nos critica La gente que nos critica La gente que nos murmura Son gente que desconoce Del gran amor su dulzura Sabor ha prohibido saber Sabor ha prohibido saber El calor de nuestras citas Sabor ha prohibido saber Los besos de tu boquita El calor de nuestras citas No 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 Gracias por ver el video.